Arma lista para disparar. Fuego. Siete, ocho, diez. ¿Qué tal mis amigos? Los saluda el profesor Héctor Aponte. Para mí es un gran gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Estamos en nuestro campo de entrenamiento y hoy venimos con un video especial que los seguidores nos han pedido. Quieren ver una práctica real con el manejo seguro de los elementos letales. Para esto contamos con la participación de dos de nuestros estudiantes destacados del curso de supervisores. Ellos ya realizaron su práctica correspondiente, pero queremos incluirlos en un ejercicio de competencia para darles un premio especial. Quiero presentárselos. Ellos son Alexandra y Ober, que van a participar realizando ejercicios de manejo seguro. Y al que obtenga mayor puntaje, le vamos a dar este detalle. La gorra original de nuestros canales oficiales de información. Y aparte de eso, van a tener una beca para que puedan seguir estudiando. Ellos actualmente son supervisores, pero queremos que continúen con su formación profesional. Las armas que utilizaremos para el ejercicio son Pistola Jericó calibre 9 milímetros Revolver Llama calibre .38 pulgadas El ejercicio se desarrollará en dos fases. Tiradores, van a tomar las armas y alimentar dos municiones en la pistola y una munición en el revólver. Proceder con el ejercicio. Arma alimentada. Tiradores, con la pistola vamos a cargar con el revólver. Lo vamos a poner en acción simple de disparo. Procedan. Arma lista para disparar. Tomar la posición y apuntar. ¡Fuego! ¡Bajar las armas! Revisar las armas y dejarlas sobre la mesa. Vamos a ver el puntaje. Puntaje de Alexandra en pistola. ¡Siete! ¡Ocho! ¡Over! Puntaje con revólver. ¡Diez! Muy bien. Segunda parte del ejercicio. Tiradores, tomar las armas y alimentar municiones. Dos en la pistola. Uno en el revólver. Procedan con el ejercicio. ¡Bajar las armas! ¡Arma alimentada! Vamos a cargar la pistola y colocaremos el revólver en acción simple de disparo. Procedan con el ejercicio. Arma lista para el disparo. Tomar posición y apuntar. ¡Fuego! ¡Bajar las armas! Tiradores, revisar las armas y dejarlas sobre la mesa. Muy bien. Vamos por los puntajes de la segunda parte del ejercicio. Puntaje de Over con pistola. ¡Siete! ¡Seis! Puntaje de Alexandra con revólver. ¡Diez! Bueno, muy bien. Y en este orden de ideas, entonces tenemos los puntajes finales. Over, gran desempeño en su práctica. ¡Veintitrés puntos! Alexandra, veinticinco puntos. Tenemos como ganadora a Alexandra. ¡Veinticinco puntos en representación de las chicas de seguridad, de las mujeres de seguridad! Muy bien. Hacemos entrega de la gorra original de nuestros canales de información. Alexandra, felicitaciones. Muchísimas gracias, profe. ¡Felicitaciones, Over, por su desempeño! Vamos a darle una beca también a ellos para que puedan seguir estudiando y mejorando su perfil. Recuerden que ser legal sí es posible. ¡Gracias por seguirnos! ¡Éxitos! ¡Éxitos! ¡Éxitos!